Y empezamos torre del agua Vamos a ver que tenemos por aquí Tenemos esta torre Pero no era la única, ¿verdad? Sí A ver, esta era de tiempo La de las abejas también era de tiempo Esta no Pero está lejos Pues nada Vamos a intentar torre del agua No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aiden, ¿cómo va la cosa? Parece que los bandidos abandonaron la torre del agua, está desocupada Sophie dice que en cuanto les ayude a recuperar el agua me enseñará otro pasadizo al circuito central No pinta mal, ha crecido aquí Se conoce la ciudad, mejor que los taxistas Pero cuidado con Joe Aiden, es un payaso, pero uno de los peligrosos Dudo que haya huido sin más Contenedor de inhibidores detectado La torre parece que hay un contenedor Es más alta de lo que pensaba Vale, a ver cómo puedo subir A ver si me da tiempo Antes de que me ataquen No, no me da tiempo No, 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 no Sophie, Jack y Joe están en la torre, van a hacerla explotar Si lo hacen, nos quedaremos en fuente de agua Vamos, Aiden, la torre está minada Intenta desarmar las cargas Al menos no hay tiempo A ver, por dónde A ver si esta escalera se queda extendida Porque cada vez que hago esto en un sitio Cuando vuelvo, vuelve a estar Subida de nuevo Vale, una carga Lo que pasa es que si te quedas con las cargas Como sean por control remoto No, el que va a explotar es él No, ahí no Contenedor de inhibidores, Zedán No, no, no No, nadie lo hará Dame el detonador, Jack No Se suponía que íbamos a cobrar tributos A recoger dinero Jack, devuélvemelo Tendrán lo que se merece Morirán todos Jack, te lo advierto Vale, aquí está la caja de inhibidores Un par de ellos más Voy a ver cómo subo Ah, por aquí Ah, por aquí Lo ha conseguido y todo Jack, el cabrón se acerca Vale, saben que estoy aquí Ah, entonces ¿Qué hay que hacer? Sophie, Jack y Joe están en la torre Van a hacerla explotar Por el amor de... Si lo hacen, nos quedaremos sin fuente de agua Vamos, siguen La torre está minada Intenta desarmar las cargas Vale, mira Por lo menos las escaleras están Ay, se me ha olvidado la carga de abajo Sí, no, se me ha olvidado Por el otro lado ¡No! ¡Vas a matarnos! ¡Tengo que ir con vida! ¡Nadie lo hará! ¡Dame el detonador, Jack! ¡No! ¡Se suponía que íbamos a cobrar tributos para coger dinero! ¡Ya! ¡Devuélvemelo! ¡Tenga lo que se permite! ¡Vean solo! ¡Lo tengo! Vale, es que se me olvidó una antes, por eso explotó. O porque llegará tarde, ni nada. Lo ha conseguido y todo. ¡No! 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 Estamos jodidos, Bolivia. Jodidos. No podemos luchar contra todo el mundo. Por eso es la hora de los fuegos artificiales. Nadie saldrá con vida de aquí. Joe, no quiero morir, gilipollas. ¿Qué onda ahí? Ah, ¿te han visto después de tanto rollo? ¡Alto! ¡Volamos la puta torre, lo juro! Luchar o negociar. He encontrado las bombas. Hablemos. Se acabó la tachara. Vamos a mandar todo esto a tomar por culo. No me estás escuchando. Se acabó. Quiero que se acabe todo. Te iré de esta ciudad a salvo. Ayúdame y yo te ayudaré. Te engañas a ti mismo, Jack. Nadie nos dejará salir de aquí con vida. Mira, soy un peregrino. Molemos esto de una vez. Te reto a hacerlo. Sé que no lo harás. No le escuches, Jack. Se acabó. ¡A tomar por culo! No sé. Tengo miedo. Espera, Joe. Oye, ¿no es el peregrino que había llegado al bazar hace poco? Puede ser. Pero si es un peregrino como si es el papa, ¿qué más da? ¿No lo pillas? Si es un peregrino, nos puede ayudar. Sacarnos de la ciudad y llevar a un sitio seguro. No me fío de este cabrón. No te fías de nadie. Te dije que fuéramos de buenas con Barney cuando pudimos. Escúchame por una puta vez en la vida. ¿Ir de buenas con Barney? ¿Con qué? Para hacer que se fuera del puto bazar. Después de lo que averiguamos de los pacificadores. Advertimos a ese cabrón y le dimos la oportunidad de huir. Pero se creyó más listo que nadie. ¿Qué advertisteis a Barney? ¿Sobre qué? Bueno, sobre que Lucas quería denunciarlo por tenencia de armas, entre muchas cosas. Le ha estado tendiendo una trampa durante semanas. Y en vez de irse a tomar por culo, intentó hacerse el bueno. ¿Entonces Barney sabía que Lucas iba por él? El cabrón quería provocar una guerra en Olviledor. Y si me preguntan, una guerra es lo último que necesitamos. Dinero, cristales, eso es otra cosa. Por eso intenté acabar con ese perro rabioso y su hermana. ¿Entonces qué, peregrino? ¿Nos ayudarás a salir de la ciudad o qué? Cálmate, Joe. ¡No quiero calmarme! Sácanos de la ciudad. Al asentamiento seguro más cercano. Y nadie morirá aquí. Vamos a ayudarle a cambio de la información que nos ha dado. Puedo sacarlos de la ciudad, pero antes tengo mis propios asuntos que atender. Si queréis esperar, escondeos en alguna parte y aguardad. ¿No nos verán? El que no arriesga no gana. ¡Miente, Jack! No hay otra manera. ¡Joder! No me hace gracia, no me hace ni puta gracia. Pero vale. Te esperaremos en los túneles cerca del motel Tango. Te haremos una señal cuando lleguemos allí. Buena elección. Ahora dame el detonador, Jack. Vuelve a activar el flujo de agua. ¿Y ahora qué, Aiden? ¿Listillo? ¿Quién se hará con el control del agua? Aquí elegimos bando, ¿no? Alineamiento en ciudad. Cuando le asigna una instalación a los pacificadores o a los supervivientes, estos empezarán a controlar la zona. Cuando una facción se hace con el control de una zona, la llena con sus estructuras. Los pacificadores empiezan por instalar trampas de combate, mientras que los supervivientes construyen apoyos para parkour que hacen más fácil moverse por los alrededores. Ya era hora. Cuantas más instalaciones asignas a una facción, más poderosa se volverá y podrá instalar estructuras aún mejores. El estado actual del alineamiento en ciudad se puede ver en el menú del mapa. Pues voy a darle a los supervivientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tras más el alineamiento de la ciudad a uno u otro bando, más... A ver, vamos a quitar esto. Ahí están las recompensas. Tirolinas. Ahora mismo me está dando tirolinas. Aumenta la velocidad de la travesea de forma significativa. Y el otro me daría el primer nivel, trampas ultravioletas. Segundo nivel, airbags. Bolsas hinchables. Resurrección del superviviente. Esto no está mal. Salida de aire. Pues... Debería empezar... Mira, el alineamiento debería empezar ya a hacerlo, porque... Horshu y Trinidad... Ya son de los supervivientes. Houndfield no es de nadie, por lo que parece. Tierra de nadie. Y si... ¿Y a cómo se le puede dar? ¿Cómo se le puede entregar a una facción? Aquí, con el hospital. Vale, y... ¿Qué más cosas, aparte del agua, qué más cosas se le puede dar? Porque ya todo esto está en verde. Desafío. ¡Ay, qué pesadilla de los desafíos! El molino principal Ahí no he ido Vale, voy a ir aquí Hacon ¿Eiden, dónde coño estás? Barney sabía que Lucas quería atraparle Jack y Joe se lo dijeron Podría haber evitado la trampa, pero se lanzó directo a ella Y Lucas fue asesinado Deberíamos registrar la guarida de Barney en el motel Tango Veré si el lugar es seguro Aiden, eres una verdadera leyenda en la ciudad ¿Lo sabías? Piscina, será aquí Esto es lo que tendría que cambiar Para cambiar el alineamiento de esta zona De Quarrient Será la piscina No queda tan lejos Voy a probar en la piscina a ver lo que hay Ve a registrar las cosas de Barney No hay moros en la costa ¿Puedes creerlo? ¿De dónde has venido el lugar equivocado? No, 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 no Te voy a matar, soplafollas ¡Chúpame! Allá voy Yo te tengo, hijo de ¡Cáll sea, hijo de ¡P� ¡Vamos! Me A ver, ¿qué misiones es esta? Nadie puede venir. Hola, Rayo. Hey, hola. Parece que has oído hablar de mí. Claro, ¿y quién no? Es verdad. Si es que soy una puta leyenda. ¿Y qué dicen? ¿Alguna tía buena ha preguntado por mí? Sí, muchas. Todas sueñan con conocer a la leyenda. ¡Ja, ja! ¿Qué quieres que te diga? Así es mi vida. Ofrecer el suministro de agua más rápido en los tejados te da fama. También tengo la selección más variada. Agua sin gas, con gas, con sabor a lavanda, a miel, incluso con sabor a ortiga. ¿Has dicho a ortiga? Sí, ¿por qué no? ¿No suena bien? Se llama... marketing. La gente se bebe lo que sea. Si sabes venderlo como algo fresco y diferente, lo querrán. ¿Has venido hasta aquí para retarme? ¿Quieres que Sabio el Rayo te dé una lección? Sé que no tengo ninguna oportunidad, pero sería un honor ser derrotado por ti. Y tanto que lo sería, tío. Pues coge esas botellas cuando estés listo y empezamos. Y procura no romperte las piernas. Pues no, no voy a empezar. Porque esta es otra misión... Otro desafío y no me interesa. Menudo error venir aquí, gilipollas. ¿Y este? Tengo algo para ti. Ah, no le dio. A las armas. ¿Estás preparado para esto? Ah, no puedo sacar las armas aquí. Ah, me tengo que alejar. Ah, no puedo sacar las armas aquí, gilipollas. ¡Pregalí, hijo de la mano! ¡Te haces tiempo! ¡Vaya huevo! ¿Quién es este tipo? Ah, no. ¡Maldámoslo, chavalío! ¡Maldámoslo, chavalío! ¡Te voy a matar! ¡Cinco alto para ti, híbron! ¡Dale! Vale, ahora... Voy a intentar... Ir al... Aquí... A la piscina. A ver si puedo seleccionarla. Ahí. Lo que no sé... Es si los molinos se les puede ahora asignar... Bando. ¿Qué? No. ¡Para! ¡Maldámoslo! ¡Vara! ¡Vara! ¡Vamos! ¡Sorpresa! ¡Que no escape! ¡Es todo mío! Lo está llevando desde abajo. No murió el que cayó antes. ¡No! 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 ¡Estamos en verdad! ¡Un momento! ¡Qué cojones! ¡Ai, hai! ¡Hay que seca! ¡Matando! Ese sí se cayó Ahora tengo que bajar de aquí a ver No, no quiero ir ahí Ahora verás ¿Quién coño es ese? Por el aire lo pillé ¡Equiva esto! No he sobrevivido Hay más de estos, pero bueno ¡Vamos a acabar con esto! ¡Que no hay uso! ¡Y lo deberíamos también! ¡Van a salvar! ¡Allá voy! ¡Gracias! ¿Qué están cargando aquí? ¿Rocas? He pasado una noche terrible. ¿Estás délido? ¿Crees que lo provoca el molino? ¿No se puede enfrentar? ¿No puede volverte en las ondas de límite? Vale, será eso la piscina. Por ahí no. Vale, por aquí. Va a ser por aquí. Vale, yo activé. Esto lo activé. Pero no vi la zona que era para cambiar de bando. Eso no lo he visto. Si es lo que yo creo, claro. Que a lo mejor no es aquí. Que a lo mejor no es aquí. No, no parece que sea por aquí. A lo mejor más adelante. Se activa. Pues voy a ir ahí. Primero paso. Bueno, pasaré primero por aquí. Que será cualquier tontería. Escucha, ¿qué te parece si hacemos un trato? Oh, te puedo abusar mi intento de sopar. La tienda. Ahora aquí. No. 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 Mira, que hay un molino que no he activado todavía. No, 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 no. Ah, no llega. Vale, es que pierdo mucha resistencia. A ver. No. Creo que necesito más resistencia. Ah, llegó. Vale, a ver si a partir de aquí no necesito tanta resistencia. Sí, listo. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, los molinos no se asignan a nadie. Es solo la zona completa. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ahí hay algo! Ah, yo creo que ya está. Vale, las instalaciones eléctricas todavía no se pueden activar. Y el metro tampoco. Vale, voy a ir. Entonces sí, voy a seguir aquí a esta misión secundaria. Luego, intentar ver lo que hay en el hospital. Y luego intentar este suministro. ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, es por esto. Que solo recogí dos de los cuatro inhibidores. Solo pude hacer dos. ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡No has dicho nada! Vale, ahí dónde tenemos que entrar. ¿Cómo lo llevas? ¡Vistaría, y tú? ¿Tú tú quién eres? ¿Necesitáis ayuda? Todo bien, gracias. ¿Qué ha pasado? Oímos un rumor sobre este garaje. Pensamos que sería un golpe fácil, pero nos equivocamos. Eso por idiotas. Eh, al menos llegamos suficientemente lejos para poner en marcha el viejo generador militar y unas cuantas luces ultravioleta. ¿Qué pasó entonces? Más adelante, el aparcamiento subterráneo está hasta punto arriba de infectados. Salimos vivos de puro milagro. Y luego a Jonas se le cayó parte de un muro encima cuando salíamos a la superficie. No os importará si lo intento yo, ¿verdad? Pues tú sabrás. Pero seguramente no vale la pena. A menos que quieras terminar como yo. O peor. Tengo que intentar cumplir una promesa. Toma. Si logras no morir, tal vez te sirva esto. Seguro que no volveremos. No por ahí, al menos. No, gracias. ¿Qué me ha dado? Oírse esos ruidos. Trecanzúa. Como un gemido. Sí, como un puto pavo real cantante. Debe de ser un... No, no lo desactive. No, no lo desactive. Vale, aquel de allí, en cuanto me vea, va a despertar a todos los demás. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Inventario lleno! No me queda... ...espacio para más armas... ...todas las armas... Vale, ya me quedé un espacio Estaba por aquí Ah, aquí Vale, ¿ahora por dónde? ¿Aquí? Sí Por aquí Por ahí no puedo ir, así que Tiene que ser aquí No me marca Un camino Ve ahí y encuentra lo que sea Las cajas del Sai Vale Esto es más interesante Que las cajas normales ¿Ahora por dónde? ¿Por aquí se puede pasar? No Por aquí, ah, yo estuve al otro lado, ¿no? De esa zona ¿O será aquí? Creo que esta es la zona de almacenamiento militar De la que hablaba, Hubert Justo, es aquí Aquí es un vistazo Aquí no están, son cinco cajas las que hay que recoger No, 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 no Las armas se las carga enseguida. SSR, buenas, ¿qué tal? Llegaste. Vale, mira, las cajas están ahí. Así que hay que ver cómo se entra... Ah, por aquí, por la puerta. Vale, inmunidad baja. Y no veo cerca luz ultravioleta, así que voy a tener que usar... A ver. Voy a tener que usar los potenciadores. Bueno, tengo 14, suficiente. ¿Cómo voy? Bien, bien. Estoy terminando como entre una y dos misiones principales al día. Así que yo creo que en unos 10 días, 10 o 12 días... El juego está hecho. ¡Ay, mira! Genial, perfecto. No tengo que usar los potenciadores, ya está. Vale, ahora puedo ir... Mira, inventario lleno. Me he llenado de armas hasta arriba. Bueno. Filtros, nunca son suficientes. Seguro que a Dodger le vienen bien. ¡Ah! Ah, más armas que no puedo recoger. Dejé cambiar. Pero cambiar por cuál. Por la que llevo en la mano. Porque si es así... Es que da igual. Es que da igual realmente. Se rompen tan rápido. Ah, no puedo entrar por aquí. Por arriba. Parece que he encontrado oro. Una botella de coñac Gloria ascendida. Y puros. Habaneros, según la caja. Ah, mira. Se me ha olvidado recogerte dentro... Una de las cajas. ¿Dónde? Creo que son todas las cosas de valor. ¿Ya? Voy a alargarse. Se acabó. Pues nada. Terminada. Ahora solo hay que salir de aquí. A ver, y eso no lo podía haber hecho antes. Pero si esta es la salida. O sea, me está diciendo que he dado toda la vuelta. Las armas de ese huevo son progresivas. ¿Te van dando en misiones más avanzadas? ¿Son de tamaño...? Sí, sí. Sí, a ver. Mira. Tengo aquí de nivel 3. Pero es que te digo que da igual. Es que se te rompen enseguida. Y la tienes que cambiar. Cada 5 minutos cambias una. Es que casi que da igual. Te digo, realmente me da igual. Eso era en el otro juego. En el otro juego, sí. Te lleva quedando con las nuevas. Pero aquí vas dando golpetazos a todo el mundo. Se te gasta. Y la cambias por otra. Y la cambias por otra. Y la cambias por otra. Es constante. Ya te digo que es que como... Es que da un poco igual, te digo. No merece la pena ni de molestarse. De todas formas, puedo volver aquí. Ya sé. Llegar hasta aquí es fácil. Pero ¿sabes lo que te digo? Que es que molesta tanto. A ver. El estar buscando es tan molesto. Y como se le va a romper enseguida la que cojas. Se te va a romper enseguida. Es que da igual. Te dura dos golpes. Y es más molesto ir buscando las antiguas. ¿Has encontrado el alijo? Ya lo creo. Gracias por las ganzúas. Pero... ¿Qué hacéis todavía aquí? ¿Es él? Sí. Ha tenido la amabilidad de conseguir la mercancía para nosotros. Nos ahorró muchos problemas. Excelente. Dime. ¿Cómo te enteraste de esto? Un pajarito. ¿Qué más te da? ¿Fue un pajarito con una pierna rota? ¿Cómo lo sabes? Porque yo se la rompí. Vale, este fue el que... Hubert planeaba quedarse con la mercancía para sí mismo. Le iba a decir a Dodger que no había encontrado nada. Necesitaba nuestra ayuda para lograrlo. ¿Y cómo sabes eso? Podríamos necesitar a Hubie el lerdo. Y ahora no te necesitamos a ti. Así que, danoslas. Tres contra uno. Hagan sus apuestas. Vuelve a contar. Cinco, tres y cinco da igual, ¿eh? Eh... A ver esos puños. No. Y veo cinco cadáveres. Sí. Mátalo y coge las cosas. Mira, las que se me rompan aquí abajo y cojo las que me faltan. Ya está. Ah, mira. Uf, cuidado con esta gente. Uf, cuidado con esta gente. ¡No, no, no, no! ¡De acuerdo para mí! ¡Qué voy a hacer! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Eres mi obra, que es la guayana! ¡Eres un poco más! ¿Te ha gustado? ¡Eres mío! Trájame esto, anormal. Voy a por ti. No le di. Vale, uno menos. Dos menos. Otro menos. Y ya está, se acabó. Me faltan molotov, tengo. Tengo molotov. Pero no los estoy usando. Es más divertido así. Cuando vea a alguien realmente grande... Inventario lleno. Cuando vea realmente a alguien grande difícil de ganar, entonces sí, usaré todo lo que tenga. Pero mientras tanto, ¿cuántos molotov tengo? Ocho. Lo que sí puedo hacer... Mira, aquí... Aquí hay un alijo. Puedo ir ahí... Dejar las... Anomalía de nivel 4. ¿Dónde estaba? Estaba por aquí. Estaba por aquí, al sur. Aquí. Puedo ir. Puedo ir. Puedo ir, mira, ¿por qué no? No la he visto todavía. A ver cuánto tarda en matarme. No la he visto todavía. Ay, casi Aquí no hay una habilidad para saltar encima de los zombies Creo que no O sí, no me acuerdo No he mirado todas las habilidades Las estoy mirando a medida que tengo Que tengo puntos de habilidad para gastar Vale, es aquí Míralo, ahí está Vale, a ver, aquí no hay lanzas para... Aquí hay lanzas, ¿ves? Siempre hay lanzas alrededor de estos bichos Toma Pero aquí hay menos lanzas, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué golpetazo me ha dado! Claro, este tiene nivel 4 Venga, vamos a ir a por el bicho A ver qué tal Venga, vamos a ir a la Venga, vamos a ir a la ¡Ah, si te pillo! ¡Ah, no, no! ¡No te canches! ¡Ay! ¡Ah! ¡Muerto! ¡No! ¡Me mató! ¿Quién me mató? ¡Explotan! No me digas que explotan estos bichos. El anterior creo que no lo hacía. Pero lo maté yo antes. Te mató su ácido. Vale. Y todavía sigue estando ahí, supongo, ¿no? A ver, ¿puedo ganarle? Ya se está haciendo de día. Pero no es tan difícil de matar, ¿eh? Mira, voy a hacer una cosa. A ver. Este machete le puedo poner, por ejemplo... Fuego. Veneno. Sí, ojalá. Eso no puede. Vale. Venga. Ojalá esté terminada. Pero no, no va a estar. Va a estar ahí el tío. Míralo. Ah, no. Sí que está terminada. Míralo. Está terminada, ¿eh? Está hecha. Está hecha. Pues justamente, sí. Estaba hecha. Lo maté. Vale. Vale. Punto de combate. Este está bien. Saltar desde arriba y poderlos mandar. Este está bien. Después de un apuñalamiento lanzo un cuchillo a otro enemigo automáticamente. Este no está nada mal tampoco. Bloquear carga. Bueno. Bloquear proyectiles. Bueno, tampoco está mal. Patada de salto veloz. Añade fuerza a tu patada de salto. La patada la uso mucho. Y esta también... Ah, es que no sé. Están todas bastante bien. Mira, el salto está... Me gusta. Y puedo añadir... Voy a añadir un nivel más de salud. Y el siguiente ya sí será... Ya... El siguiente será de resistencia. Pues terminado. Y de este solo hice... Dos niveles. Solo recogí dos inhibidores de los cuatro. Vale. Voy a ir aquí. Al hospital. A ver qué hay. Esto que está aquí... ¿Qué parte? Aquí hay zonas que están cerradas... Y por ejemplo las instalaciones eléctricas... No las puedo... A ver. Tienes que asignarle ciertas cosas. Tienes que asignarle ciertas cosas... Como agua y electricidad. Se las asignas a un bando. Ahora mismo están... Los supervivientes. Y aquí están los pacificadores. Tú te puedes ir a un bando o a otro. Yo he elegido a los supervivientes. Los pacificadores son como militares. Entonces... Cuando... Cuando le asignas... Cuando recoges agua... O recoges electricidad... Se lo asignas a un bando... Y... Controlan esta zona. Ese bando controla esa zona. Pero... La electricidad todavía no la puedo... No la puedo asignar a ningún bando. Fíjate que tiene un candado. Tiene aquí un candado. Así que... Más adelante... Supongo que lo que pasará... Que me dejarán... Por ejemplo el agua... Esta torre de agua... También tenía un candado. Hasta que empecé la misión. ¿Por qué? Porque se desbloquean por misiones. Mira, ¿ves? La misión principal ahora se llama torre del agua. Hasta ahora... Yo no podía... Yo no podía... No podía desbloquear... Las torres del agua estaban... Estaban con el candado. Ahora sí. Ahora cuando vea una torre del agua... Ya la puedo... Capturar. Y seguro que lo mismo pasa con... Con la electricidad. Más adelante... Podré capturarla. Y lo mismo pasa... Con las estaciones del metro. Supongo que más adelante... Me dejarán usarlas para... De una estación poder ir... A otra. Saltar entre estaciones. Pero bueno, por ahora no. Así que vamos a seguir. A ver cómo se salía de aquí. El mapa en 3D... Eh... A ver... Si quieres una vista... Yo suelo usar el mapa así. Así. Es que... Es que es el mejor que se ve. Y así solo lo uso para... Si... Si hay... Objetos cerca... Para marcar objetos que están muy cerca uno de otro. Lo uso. Pero yo lo prefiero así. Exacto. Es que... Confunden. Si estás muy lejos. Pero... Más o menos se entera. Y... Y de este mapa después... Aquí ves... Qué cosas has asignado a cada una de las partes. Yo ya asigné... Esta torre se la asigné a los supervivientes. Así que tengo... Tirolinas. Hay más tirolinas. Contra más cosas asigné... Lo siguiente sería... Eh... Airbags. Después bolsas hinchables. Resurrección del superviviente, etc. Los pacificadores son militares. Que lo que quieren todo en orden... Lo quieren todo... Bajo su control. Puedes elegir cualquiera de las dos. No es que sea uno peor que otro, eh. Pero bueno... Depende de quien te parezca más simpático. Ah, yo iba a ir... En verdad, se me había olvidado. Yo iba a ir a una... A ver... Puedo pasar antes por... Por este alijo. Ah, ¿qué me daban los pacificadores? En el mapa dices, si lo asigno. Pues te dan... Trampas ultravioletas. Los pacificadores son todo... Armas, básicamente. Trampas. Faroles. Paquetes de ballesta. Trampas eléctricas. Cañón de cuchillas. Esto estaría guay, eh. Pero bueno, yo ya he elegido bando, así que... Sí, todo esto es para moverse por la ciudad. Y todo esto son armas. Así que cada uno que elija lo que... ¿Qué me daban? ¿A qué te refieres con qué me daban? ¿Qué me daban? Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Ya está. Listo. Vale, pues vamos. Iba a ir a... Aquí, sí. No sale. Se supone que tengo seleccionado... No. Ya no. A veces hace eso. Se supone que tengo seleccionado eso. Y... No me aparece en el mapa. En la brújula. A ver. Ah, es verdad que estoy usando el arma... El arma chetada esta. A ver, espera. Me la voy a quitar. Esta la voy a guardar. No. ¡Vamos! ¡Ruige! ¡Vale! ¡Punto de parkour! Esto, deslizamiento... Velocidad durante un tiempo... Corredor de multitudes, mira... Este... Pues no sé... Este mismo que mata... ¡Vale! ¡Vale! No llego Es que sigue sin salir el marcador Ahora no 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 Vale a ver el alijo Voy a empezar a guardar Esta por ejemplo Las que son de nivel 3 Le voy a llevar las del nivel 2 Aunque parecen Puedo vender armas al mercader Sí También Y esta katana no la quiero usar Porque si se rompe Supongo que tampoco se puede arreglar Aún no he conseguido el arco No No sé si es que El arco se puede comprar O es algo que te dan en una misión No sé Pero no la he No la he conseguido ¿Qué pides que? No la he conseguido ¿Puedo vender armas al mercader? Es que eso No, no la he conseguido No hay No hay No hay No hay No hay No hay Vale, es por ahí Mira, ahí está lo que yo digo Un tío al lado de un zombie Y el zombie no le hace nada Hasta que yo llego Cuando yo llego entonces sí Son amiguitos hasta que llego yo Vale, nunca he llegado hasta allí arriba A ver, quizás sea a través de este edificio primero Sí, pero vamos a ver Ellos podrían decir No voy a poner un zombie Al lado de un hombre Yo entiendo que no se pongan a luchar Entre ellos mientras yo no estoy Pero que no lo pongan al lado Es que no tiene sentido Que lo pongan lejos Bueno, a veces que es peor, ¿eh? A veces yo he llegado Y los zombies están al lado de De las personas Y no se hace nada entre ellos Vale, vamos a ver por dónde Por ahí no tiene pinta Sí, pero a ver Eso se puede programar, ¿eh? Ellos pueden decir Vale, no voy a colocar En vez de colocar En vez de colocarlo al azar Lo ponemos siempre y cuando No esté cerca Uno de otro Eso se puede hacer No tengo claro por dónde ir No tengo claro por dónde ir Ah, por aquí Sí Programadores flojos, sí Se han dedicado a otras cosas A lo mejor Es que el juego tiene fallos, ¿eh? El juego tiene muchos fallos Vale, tengo que llegar hasta aquí A través de las barras Pero tendré suficiente resistencia Para hacer todo el viaje No, no hagas eso Hace lo que le da la gana A veces No se coge Por ahí a lo mejor Pero me pasará lo mismo Saltar de aquí A esta barra Y después saltar aquí No Se tiene que poder Se tiene que poder No tiene sentido Ahora no No, no llega No llega No llega Pero por aquí sí Ah, mi resistencia La resistencia No sé si es que se puede hacer O me falta al menos Un puntito más de resistencia Vale, voy a probar otra vez Me voy a matar Ahora sí Ahora sí No Creo Creo que me queda Creo que me queda Un punto de resistencia Para llegar Por eso Estará marcado Como nivel 4 Sí Si le hubiera dado El punto Que le di antes De A ver Si este punto Se lo hubiera dado aquí Seguro que llego Bueno Pues lo que hago es Esperarme El siguiente punto Vuelvo aquí Ya está Pues mira Otra cagada ¿Ves que tengo Activado El reloj De De inmunidad Como si estuviera En una zona oscura Y estoy A plena luz del día O es que Las nubes Tapan el sol O algo así Si fuera eso Sería La verdad que sería Un puntazo Si fuera eso Lo de las nubes Pero no Mira ¿Ves? Aquí No Si me pongo aquí Sí Aquí Se me quita Y ahí se pone El juego No está bien No está bien El juego Le falta Trabajo No No puedo dar la vuelta Al edificio No es necesario Subir al completo Sí Sí que lo es Fíjate Fíjate El problema Si en esta barra De aquí Contra Contra menos Subas Más vas a subir En la siguiente Ese es el problema Que Si esto estuviera Más bajo No Pero como esto Está arriba Tienes que subir Arriba aquí Para engancharte Aquí Y tienes que subir Para engancharte Lo más arriba Posible De esta barra Y subir Lo menos posible Porque al subir Por la barra Gasta Gasta De Ahí lo diré Gasta resistencia Le falta Un pelín Más de resistencia Al personaje Creo De esta barra Tienes que ir Tienes que ir De esta barra Tienes que ir Tienes que ir Vale, que puede ser lo siguiente Ah, mira, aquí hay una misión Vale, pero tiene pinta De ser misión Un desafío Creo Vamos a recogerla, a ver Vamos a recogerla A ver, ¿este qué quiere? ¿Lentorro? ¿De qué vas? Sí, desafío ¿Cuál me equivoco? Lo mismo eres como un cohete A ver ¿De qué hablas? Una apuesta ¿Carrera hasta el tejado? Seguro que llego antes que tú A menos que te dé miedo perder No te puedo culpar si eres un lentorro Paso Lo siento, chaval, no tengo tiempo para jugar Oh, ¿tienes miedo, eh, lentorro? No le puedo hacer nada Vale, ¿qué es lo que me quedaría? Pues mira, de este sitio Me quedaría Los dos inhibidores de aquí Y subir aquí arriba Un poco más Pues vamos a seguir con la misión principal No, 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 no No, no Ahora a ver, ¿puedo vender algo aquí? Ya tengo casi 18.000 monedas, pero... Es que no compro nada. Era una misión aquí. ¿Tu diseño? ¿Lo conseguí en el St. Joseph? ¿Por? Mi diseño, mi idea, aunque... No, el que llevas es un poco distinto del que creé en el verano de 2024. Sí, el biomarcador original era mucho más útil. ¿Tú has inventado los biomarcadores? Entonces, ¿qué haces en este puesto de intercambio? Ciencia del intercambio. ¿Tú qué crees? Eso es capitalismo. Claro, y mira a dónde nos ha llevado. En fin. ¿Te interesaría el biomarcador original? Como te he dicho, es mucho más útil que los que llevamos ahora. Sí, claro. Me interesa. Sigue hablando. ¿Por qué es especial? Eh, ¿por dónde empiezo? Bueno, además de monitorizar la concentración de agentes infecciosos del THV en sangre, el biomarcador inicial mejoraba orgánicamente la síntesis de fosfoqueratina, proporcionando fosfatos a las moléculas PDA y estimulando... Hacía a la gente más fuerte y más rápida. Ah, genial, lo quiero. Suena a trola. Entonces, ¿por qué no se utiliza? No sé qué decirse, pero... ¿Por qué no se utiliza? No lo voy a insultar. La gente no utiliza ese modelo. Digamos que tenía pequeños efectos secundarios. Ah, vale. ¿Cómo...? Da igual. Lo importante es que mi odiosa rival, la doctora Katsumi Kobayashi, que por aquel entonces dirigía el SAI, lo consideró demasiado peligroso. Lo guardó en una caja fuerte de alguna parte de ese edificio de allí. ¿El Hospital Saint Joseph? Exacto. Veo que no eres tan nuevo en la ciudad. ¿Quieres saber cómo abrir la caja fuerte y recuperar mi biomarcador original? Claro. Encontré una nota en el escritorio de Katsumi. Al parecer, encriptó el código de la caja fuerte con una especie de acertijos. ¿Cuáles son los acertijos? Que se hace más pequeño cuando te das la vuelta. ¿El primer dígito de la caja fuerte? Sí, el segundo. Si me miras del revés, una letra tachada soy. Si me miras del derecho, pista sobre el arco iris, doy. ¿Qué número es? Y el tercero, una niña va a una tienda y compra una docena de huevos. Al ir a casa, se le rompen todos los huevos menos tres. ¿Cuántos huevos le quedan sin romper? Bueno. Encuentra la caja fuerte de la oficina de Katsumi en el Hospital Saint Joseph. Y utiliza estos tres dígitos para abrirla. Encontrarás mi biomarcador en el interior. Aquí tienes una nota con los acertijos por si tienes que pensar más. Sí, mejor, porque no me voy a acordar. A ver. ¿Estarán en los coleccionables? Esto. ¿Qué se hace más pequeño cuando te das la vuelta? Y eso se supone que tiene que dar un número. Un número impar. Quita dos letras y se convierte en par. Si a la palabra impar le quitamos la I y la M, se convierte en la palabra par. Pero I M... I M es un número romano, pero puede ser. El 9. El primero es el 9. ¿Qué se hace más pequeño cuando te das la vuelta? Es verdad. El 9 es el 6. O sea, el primero es el 9. Y el segundo... Número impar. Quita dos letras y se convierte en par. Ya te digo. Si le quitas la I y la M a la palabra impar, se convierte en par. Y lo de la niña que va a una tienda y compra una docena de huevos y se le rompen todos menos 3. ¿Cuántos huevos le quedan sin romper? 3, supongo. Imaginemos que es él. Empieza en 9 y termina en 3. ¿Y el del medio? El de en medio no tengo ni idea Mira, tenemos este cerca El ocho, el segundo ¿Por qué? Ah, todo en romano Vale, pero... Dice impar, claro Un número impar Quita dos letras y lo conviertes en par Yo lo que había pensado es eso Que la palabra impar Le quitas las dos primeras letras Y lo conviertes en par Y le quitas la I y la M Pero eso no puede ser No tiene sentido ¿Por qué te quedaría I-M en romano? No Es 999 Y eso no puede ser No tiene sentido Claro, tiene que tener El número tiene que tener Más de dos letras Ni idea Joder, la gente siempre se queja Estamos vivos Y eso es lo que cuenta Esto me da mala espina Vale, a ver con esta gente Toma esta, cagarrota ¿Qué te parezco ahora, gilipones? Gilipones ¡Ven a por mí! ¡Ven a por mí! ¿En medio? ¿Qué? ¿Qué? Sí, falta el de en medio, en teoría Nueve intentos Bueno, no... Ah, y este Y este Ah, se va ¿Qué vas a hacer? Espera, que voy a buscar la lanza No la quiero para nada A ver, ¿dónde estás? ¡Hala! ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! A ver, ¿puedo ir a probar eso? Vale. El problema es que me parece que los diales no van del 0 al 9. Van del 0 al 99, me parece. Es que no estoy seguro. Vale, voy a encontrar a este. Que a ver si me acuerdo por cómo se entraba en su varida. Que era por aquí. Es un código de tres dígitos, claro. Es un código de tres números. Ahí va. Sí, podemos ir. Podemos ir ahora y lo miramos. De tres dígitos, seguro. Vamos a... Ahora cuando termine esto, ya que estoy aquí... A ver cómo se entraba en la guarida de este tío. ¡Suscríbete al canal! 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 Era por aquí Y luego se subía por aquí ¿Cómo va esa pierna? Bueno, no ha mejorado Pero se curará algún día Ah, fabuloso ¿Algún problema? He podido conocer a los bandidos que mencionaste antes Dijeron que planeabas engañar a Dodger después de todo Vale, me han destapado el pastel Ah, pues era verdad Y esta vez, Dodger nunca se enteraría ¿Por qué robarle a alguien que te da trabajo? Mira, sobrevivo a duras penas Pensé que solo por esta vez fingiría que me dio una pista falsa Y me quedaría con todo el alijo Tal vez vivir cómodamente para variar ¿Y los bandidos? Pensé que una emboscada vendería mejor la historia No esperaba que se volvieran contra mí Pero claro, soy un poco idiota, ¿verdad? Poco no, un mucho idiota En un grupo de matones como esos Eso te pasa por ser avaricioso No es cierto desesperado, únicamente, pero no avaricioso Ahora tengo una pierna rota y no sé cuándo podré volver a trabajar Por cierto, ¿qué les pasó? Trataron de matarme, pero no lo hicieron ¿Y la mercancía? ¿La conseguiste? Me llevé todo Te lo ruego, no se lo digas a Dodger Si lo haces, me arruinarás Por favor, llévale las provisiones Dile que volveré al trabajo en cuanto mi pierna se cure ¿Cómo te mezclaste siquiera con chusma como esa? Parecían normales al principio Querían ayudar por un pequeño porcentaje Luego aparecieron con el psicópata de Klaus Maldita sea, soy gilipollas Me lo he buscado yo solo No se lo digas a Dodger Por favor Me lo pensaré Venga, tío, sin trabajo, me moriré de hambre No pienso volver a hacerlo, lo juro No me hagas reír ¿Crees que me voy a fiar de ti en absoluto después de esto? Créeme, he aprendido la lección No volveré a hacer nada parecido Veremos Vale, le daremos eso a Dodger Y supongo que ya está Vale, vamos a ir a... Es verdad que ninguno hasta ahora Ninguna de las cajas fuertes tenían Los tres números eran de un solo... ¿Cómo subió con la pierna rota? A saber Lo hizo un mago Sí, los programadores son flojos, sí Sí, sí, sí Es que hay muchas cosas aquí que no tienen sentido Ya te digo Con lo bien cuidado que estaba el primero en cuanto a historia y todo Aquí se han dejado llevar Sí, sí, sí Hubieron programado cajas fuertes con un montón de dígitos y se vio... Pero bueno Si tienes que descubrir los códigos de todas formas A ver, ¿cómo entramos? Espero que la caja fuerte no esté muy lejos Mira, ahí dice que está a unos 40 metros A ver, por aquí se entraba Por aquí Vamos a pasar de toda esta gente Y luego se evapora aquí ¡No! A veces no salta ¡Salta! Eso es Está arriba Está en el piso de arriba Genial No saltes, anda ¡Qué base! Pero ¿por qué no te agarras? Si antes lo hacía Ahora sí, ¿no? Mira, aquí está el... La caja fuerte El biomarcador debe de estar en su interior Vale, mira lo que yo te decía ¿Ves? Puedes poner de cero Hasta 99 No es de un solo dígito Aunque hasta ahora sí que han salido... 963, venga No No 973, sí Justo, era ese ¿Por qué ponen rueda de 99 Cuando todos los códigos... Caramba Son de un solo dígito cada uno A ver si el resto también era cierto Sí, acertaste ¿Qué cojones está pasando? ¿Me estás diciendo que con esto Son invisibles Se mueren ¿Qué me dices? Qué fuerte, ¿no? Ahí no, esto no Vale, voy a devolverle... A ver Voy a llevar el biomarcador hasta aquí Pero aquí dice que hay... A ver Dice que hay inhibidores aquí No apareció antes que decía que había inhibidores Eh, sí Debe de haber caja del SAI por aquí Aquí está Está hacia allá Pero por ahí no se puede entrar Ni por ahí tampoco Ni por ahí no Vale, yo ya estuve antes aquí Y no vi nada No me acuerdo cómo se entraba ¿Deathburg cuál? He visto Deathburg Las películas, sí Las dos, sí, sí Aquí no se puede ir Por aquí tampoco No Es por arriba Es que esto es el principio del juego El principio del juego te lleva por aquí Pero ya no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo A veces se resbala por los tejados ¡Tengo mercancía nueva! A ver, ¿qué es esto? No te pedí que lo probaras, solo que me lo trajeras Ahora puede que esté inutilizado ¿Cómo funciona? Ha sido genial ser así de fuerte Ya basta, Dios sabe si podré arreglar el... Joder, los de tu generación nunca escucháis Ten, lee esto Igual la próxima vez que te den material médico tienes más cuidado Largo Mira, un biomarcador Un inhibidor, que diga Y un informe confidencial del SAI Vale, ahora... Nada de parkour Tengo dinero, tengo un montón de dinero No sé para qué Esto lo puedo hacer Vamos para allá Por fin Sin que quiero convertirme Sí, ahora voy por las principales Pero si las tengo cerca O sea, si tengo las secundarias por aquí cerca Mira, la principal está aquí, ¿no? Sí Puedo ir aquí Y luego ya, para allá Si las tengo cerca, las hago Te lo digo Te lo digo en todo el mundo Deberíamos empezar a prepararnos para el izquierdo Aiden, ¿qué tienes para mí? Encontré estos filtros para empezar Vaya, no es que me vayan a cambiar la vida Pero puedo moverlos y sacarme un pico ¿Y qué tal esto? Una botella de coñac y una caja de puros A eso le gusta más, ya verá Me gusta más ¿Ves? Estaba seguro de que había algo de valor en esa base militar ¿Lo ves, Urban? ¿Encuentro mierdas interesantes o qué? Cojonudo ¿Y qué le pasaba a Hubert? Me quería tomar el pelo Eh... no Voy a... voy a decirle que le ayudé y conseguí tu mercancía Si no, seguro que se lo carga A Hubert se rompió la pierna Así que yo fui a por la mercancía Le vendría bien un médico O al menos alguien que lo vea mientras se recupera Sí, desde luego que necesitará un médico ¿De qué estás hablando? Ya sabes lo que dicen Creen Dios Pero rompele las patas a tu camello, por si acaso Vale, mira, el que le rompió la pierna ¿Este psicópata trabaja para ti? Bueno, dos soluciones son mejores que una ¿Querías matarme? ¿Quién ha dicho nada de matar? Solo le dije a Klaus que obtuviese el botín A veces se viene arriba ¡Hijo de puta! Venga, menos me rinches Mira a Klaus Él no está cabreado contigo por haber matado a sus colegas Es elección natural Has demostrado que eres más fuerte que ellos Viniste bien, después de todo No sabía cómo llegar a Hubi, pero entonces apareciste tú Esperé a que te fueras y luego... ¡Ah, se lo cargó! ¡Hita! ¿Qué le has hecho? Sufría muchísimo por culpa de esa pierna rota Así que le rompí la otra Para equilibrar Eso es lo que pasa cuando intentas joder a Dodger ¡Estás de puta coña! No hay necesidad de ponerse así Duralex, sedlex Vivimos en tiempos implacables Y la ley ha de ser igual de implacable Ya ha aprendido la lección Dijo que no volvería a hacerlo Sí, como puedes estar seguro ¿Sabes a cuánta gente ha estafado el lerdo? Gente que solo intenta sobrevivir Que tienen familias que alimentar Lleva mucho tiempo pidiendo esto Ha tenido lo que merecía Y no volverá a timar a nadie jamás Recuerda, las reglas son las reglas Ahora que el mundo se acaba, las necesitamos aún más Sin ellas, no seríamos mejores que una colonia de ratas ¿Llamas a esto seguir las reglas? ¿Tus reglas? No saldréis con la vuestra Carl se enterará de todo Carl no se atreverá a tocarme Sé demasiado sobre él Sé demasiado acerca de todo el mundo Incluso Lucas me respetaba ¿Quién crees que está detrás de su muerte? ¿Barnie? ¿Sophie? Barnie y Sophie no son más que un par de mocosos Jugando en un arenero demasiado grande para ellos Por otro lado, están fatal de la cabeza Nunca se sabe lo que se les puede ocurrir Pero sé una cosa La curiosidad mató al gato Gracias por preocuparte, pero no me hace falta Vi potencial en ti en cuanto te conocí Pero tenía que evaluar ¿Qué tenía entre manos? ¿Qué tal lo he hecho? Eres especial Pero aún tienes mucho que aprender, chaval Me mentiste acerca de Hubie Aiden, Aiden, Aiden Este no es lugar para un santo Para un mártir, quizá Si haces que te maten Al menos tengo la conciencia tranquila ¿Conciencia tranquila? Bunderbar Nadie tiene la conciencia tranquila por aquí Y puesto que sigues vivo Tampoco tú Correcto ¿A dónde quieres llegar, peregrino? ¿De qué hundies? La próxima vez Búscate a otro pringao Peleón me gusta Nos volveremos a ver, Aiden Me estoy arrepintiendo de apoyar al bazar, ¿eh? Con gentuza como esta aquí A ver Lo que sí voy a comprar Son mejoras Son mejoras Vale Vamos a la misión principal Llego meses sin ver a mis hijos Son mejoras ¿Por qué? ¿Pero qué ha hecho eso? ¿Cómo se va? Cuatro A three ¿Y eso cómo lo hago? ¿Y eso cómo lo hago? Aiden, he visto a Sophie y a sus hombres cerca de la Torre del Agua El sitio debería estar vacío ahora, pero ni idea de cuándo regresarán Vale, aquí está el motel Y la escalera está desplegada, vale, perfecto ¡Bien! ¡Bien! Vale, y aquí no podía entrar antes. Este lugar es una podiga. Aquí hay algo. Ah, el trozo de piel de Lucas. Con su tatuaje. ¿Qué coño? ¡Joder! Eso... Eso es piel humana. Hakon, he encontrado el tatuaje que le arrancaron a Lucas. Putos monstruos. ¿Qué? Sí. Voy a vomitar. ¡Largo de aquí! ¡Se lo diremos a Héctor! ¿Por qué estás holgando entre las cosas de mi hermana? Este muere ahora. Que los peregrinos ofrecieran servicios de ama de llaves. ¿Estás mudando de piel, Barney? ¿Qué coño es? ¡Nosotros no! ¿Un trocito de Lucas para acordarte de él, puto enfermo? ¡Que te jodan! ¡Buen intento! ¡Pero no es mío! ¡Te voy a matar, hijo de puta! Nadie. ¡Ah, no va a morir! ¿Qué está pasando aquí? ¡Joder! ¿Estás majara? Nos… ¡Nos está atendiendo una trampa! ¡Este puto peregrino nos está engañando! ¿De qué está hablando, Aiden? Tengo la prueba, escondida entre tus cosas. ¿Pruebas? ¿De qué? Le arrancaste el tatuaje al comandante, Lucas. ¿Después de muerto o lo hiciste cuando todavía estaba vivo? Se te ha ido la olla. No fui yo. Puede que no, pero el pirado de tu hermano... Barney, no es un pirado. No tenemos nada que ver con la muerte de Lucas. Voy a ver a Aitor. Tengo la prueba que está buscando. Aiden, no fuimos nosotros. Nadie en el bazar te creerá. ¿De dónde ha salido entonces este tatuaje, Sophie? Podrían haberlo dejado ahí para tendernos una trampa, ¿no? ¿Quién haría eso? ¿Y para qué? Para apartar la atención del verdadero asesino. ¿Quién se ha beneficiado más de la muerte de Lucas? ¿Quién tenía más que ganar? Si ha sido tan fácil para ti entrar, cualquier otra persona podría haberlo hecho también y dejado eso ahí. No tiene importancia. Esto ahora es algo... No sé si hice la verdad o no. Espera. Por favor. A Aitor le importa un comino la verdad. No le importa encontrar al verdadero asesino. Solo quiere una razón para hacer una redada en el bazar. Esta no es mi guerra, Sophie. No. Pero tus manos estarán manchadas de sangre. Sangre de inocentes. Alguien nos está tendiendo una trampa. Alguien inteligente. No somos un par de sádicos ni despellejaríamos a Lucas, Aiden. Y lo sabes. Sé que queréis libraros de los Pazis. Sí. Y nos desharemos de ellos. Pero no como psicópatas y asesinos, Aiden. Créeme. Esto es una encerrona. Te ayudaremos a llegar al centro. Lo prometo. ¿Cómo? Deshaciéndonos del mayor problema que tenemos por aquí. Los Pazis. Suena peligroso. Llevamos mucho tiempo preparándonos para esto. Te contaré todo cuando esté listo. Mantente atento a la radio, Aiden. Es hora de cambiar las cosas por aquí. Espera la llamada de Sophie. No sé si es cierto lo que me estás contando. Que ellos no han sido. Y si no han sido ellos, ¿quién? Aitor seguramente ha sido él. Y Hakon tendrá que ver con todo esto. Puede que también tenga que ver. Vale. Tengo que esperar a su llamada. Y mientras tanto, ¿qué? La piscina. A ver. La piscina ya ha ido. La piscina ya ha ido. Y si voy, por ejemplo, a terminar, ya que se hace de noche. Puedo intentar coger los dos inhibidores que me quedan de ahí. Pero para eso necesitaré. Vale. Voy cargado de armas. No las tengo llenas, pero cargado. La piscina ya ha ido. Por favor. Ah, no llega Venga, nos vemos Gracias por pasarte Contenedor de inhibidores detectado Contenedor de inhibidores cercano No está claro Está en los pisos inferiores Yo tengo que empezar por el piso superior No está en los pisos inferiores Contenedor de inhibidores cercano Vale, el problema Me pasará lo mismo que la última vez que entré de noche Que me crucé con los... ¿Están o no están? Esta se abre desde dentro No, ya que estoy aquí Vale, esta escalera es una tontería Realmente La importante es esa Que hay que atravesar todo el primer nivel No está en los pisos inferiores Ah, se despertó. Vale, a ver si no la lío. Ah, hay uno. Hay uno despierto. Los va a despertar a los demás. Y aquí es donde se gastan un montonazo de armas. Es que si yo fuera de nivel 4, no sería tan difícil. Podría matarlos por la espalda sin problema. Y no gastaría armas. Y tardaría tanto tiempo. Y arriba. Sí ahorita loco. Lesslie. Sí hoorita. Uff, es que hay un montón Un armamento Un armamento Un armamento Un armamento Vale, a ver. Esta solo se abre por el otro lado. Y aquí está este. Se tarda muchísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta se puede abrir desde aquí. Al menos me llevo un contenedor. Y si puedo abrir la puerta, a ver dónde está. Esta puerta. ¿Hay otra puerta más? Esta. Contenedor de inhibidores. Oye, había uno ahí. Se me había olvidado uno. Vale. ¿Y esta puerta cómo se alcanza desde el otro lado? Se supone que está en el nivel inferior. A ver. Supone que se debería abrir desde aquí. Pero no. 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 Bueno, vamos a dejar esto Vale Voy a ir a... Al bazar A ver, ¿cómo puedo bajar de aquí fácilmente? No hay tirolina, no hay nada Pues nada, por donde subí No hay nada Si lo pillo Ahí no puedo llegar Si No hay nada, una pareja de aquí No hay nada, una pareja de aquí Y ahora tenía que reunirme con Sophie En el bazar Vale, ya me ubico Es una locura, Sophie Los pacis tienen más armas y hombres Nos aplastarán como hormigas Puede que Aitor tenga más hombres Pero nosotros tenemos la ventaja del terreno ¿Qué ventaja del terreno? Estás fatal Te lo prohíbo Mientras yo lidere el bazar Nadie atacará a los pacificadores Ya no eres el líder del bazar ¿Qué? No eres un líder, Khan Nunca lo fuiste Perdimos gente por tu culpa Cristales Casi logras que te maten a ti Mi madre quería un bazar libre Nada de esclavos sirviendo a los pacificadores Quiero devolver la paz a este lugar Puedes ayudarme a hacerlo O marcharte Roger, Humphrey, arrestadlos ¿Qué hacéis? Quieren traicionar al bazar ¡Roger! Ya no tienes poder alguno, Khan Quieres ser como tu madre Tendrás sangre en tus manos, Sophie ¡Mucha sangre! Khan tiene razón No lograremos vencer en combate abierto ¿Sophie? ¿Qué co... Por eso mismo Vamos a debilitarlos antes ¿Qué quieres decir? Les cortaremos el suministro eléctrico Sin luces ultravioleta Aitor no puede defender su base Tendrán que huir de los túneles del metro Y perderán el acceso al arsenal ¿Cómo va a ayudarme esto a mí A llegar al circuito central? En cuanto Aitor esté debilitado Se replegará para esperar refuerzos Entonces podrás acceder al circuito central, Aiden Pero antes Tenemos que volar el molino Y pronto Antes de que Aitor se entere De lo que estamos planeando Barney Reúne a los nuestros Estate preparado Roger y Humphrey Id a la armería Conseguid armas para todo aquel Que esté en condiciones de luchar Tú, Aiden Busca a Alberto y Vincenzo Te contarán el plan Vale Comunidad Y libertad, Aiden Juntos Venceremos Bien Misión principal completada Torre del agua Vincenzo ¡Suscríbete! Pá comparisons